Era una noche limpiendo que llovía chaparrones Tu niña joven decía, yo te listo las de frioles La fragua estaba perdida, tu marihuana cantaba Y tu padre lo yacía y al caer ya te quita gitana Ay, yo sé, me canto cabrón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón Ay, yo sé, me canto cabrón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón Y ahora bacata usted, ya está, me cante y me alegre el corazón Debo yo lo he seguido En elles te veces en Tipes de Illumbre en reversible En pines de Illumbre Ay, yo sé Yo te canto cámaro Te canto pa' que me cante y mi alegre corazón Ay, yo te vi